Algunas personas nos han preguntado cómo FENASCOL las puede ayudar, pues piensan que es una fundación. A continuación está la respuesta. FENASCOL es la Federación Nacional de Sordos de Colombia y no se debe confundir su trabajo con el de una fundación. Esta federación es una organización de la sociedad civil, con varias asociaciones de personas sordas afiliadas a nivel nacional. Y tiene el propósito de contribuir a la defensa de los derechos de la comunidad sorda para mejorar la calidad de vida de las personas sordas, como lo hace participando activamente en espacios de toma de decisiones y políticas públicas para que las personas sordas sean tenidas en cuenta y se garanticen sus derechos. FENASCOL